Muy buenas noches para todos. Hablamos de Partido Jogosita en el día de hoy. Sabemos que no hay casi partido para el día de mañana. Entonces vamos aquí, vamos con el básquetbol. Vamos a cambiar directamente. Vamos con el básquetbol. Kimi, Moscú con Anulfo, Efes. Esto es un partido muy bueno. Le damos clic acá. Veamos la estadística de este partido. Vemos una estadística de enfrentamiento de los dos equipos, donde el equipo local ha ganado tres veces, ha perdido dos. Vemos el equipo visitante que ha ganado cuatro veces, ha perdido uno. Y aquí vemos la diferencia entre canastas siempre ha sido 181, 82. Entre ellos solamente una que hubo poquita, 64, 66. 81, 72. 73, 85. Quiere decir que este equipo, para mis recomendaciones, pueden colocarle más de 150. Si le da la plataforma, apenas que la habiliten, lo pueden hacer. Y lo otro, el visitante, sería yo que puede ganar directamente. Nos vamos aquí por Bosconia, Peñalito. Vamos acá por Bosconia, damos clic, verificamos la estadística. Verificamos cómo ha sido el último encuentro. Verificamos a Bosconia que ha ganado tres, ha perdido dos, penalitos tres y un empate. Ah no, dos ganadas y tres perdidas. Y vemos aquí en frente también, nuestros dos siempre han hecho 168 canastas. No hacen casi canastas estos dos equipos, por eso siempre me desconfío. Pero aquí, yo mire aquí por Bosconia directamente, puede ganar Bosconia. Si le da, para que le metan 148, háganlo directamente. Entonces, grabense eso. 148, apenas que la aplicación la abra. Bosconia y Bosconia directamente, para que de pronto conoce a Basque. Aquí tenemos al Bayern Moscú. Veremos un Bayern que le viene ganando a todos los equipos, a pesar. Viene un Bayern, mire, cinco ganadas. Moscú ha ganado cuatro, ha perdido uno solamente. Vemos aquí un Moscú que... Bayern Moscú ganó Moscú, en el otro también le ganó Moscú, en el otro también le ganó Moscú, en el otro también le ganó Moscú. Moscú le ha ganado siempre el Bayern. Pero ahorita el Bayern viene súper bien. Entonces, este partido yo le pongo más de 150 canastas, directa. 150 canastas es algo asegurable. Apenas que abran la aplicación de una vez, ve play, la habilita, háganlo de una vez, muchacho. Esos son los partidos de Basque directamente. Y vamos aquí de Unicaja, que yo lo conozco. Va a jugar de visitante. Pero bueno, ahorita todos los equipos van a jugar porque no tienen público. Entonces, la visita se ha casi no... Entonces, mire, Jelllo Bould con Unicaja a este partido. Vemos la estadística. Y ha ganado cuatro veces el visitante, ha empatado. Dos verdes y tres pérdidas lleva Unicaja. Y no se han enfrentado, no muestran. Pero mire, vamos a estable posiciones porque nos cae como la duda. Verificamos. Va de segundo y tercero este equipo. Si este equipo nos deja colocarle 140 nada más, 140. Si le deja la aplicación 140, háganle porque aquí es lo único. Este partido va a estar bien parejo directamente. O más de 7.5 de pronto que no pase entre un equipo o el otro. Más de 7.5 significa que si pasan de 8, se pierde la apuesta. No importa cuánto quede o cómo quede el marcador, viceversa. Ejemplo, si un marcador queda 80 a 85, se gana la apuesta. Pero si queda 80 a 90, se pierde la apuesta. Listo. Vamos aquí, pasamos aquí a tenis. Y verificamos tenis para mañana. ¿Qué mañana tenis va a estar bueno? Entonces, verificamos aquí 19. Buscamos la fecha. Bueno, comenzamos aquí con Tim Ruble. Tim viene de ganarle a Nadal. Ojo, Tim viene de ganarle a Nadal. Este Tim y Ruble viene de perder con Nadal también. Y viene de perder con Tispa. Este Tim para mí, yo me arriesgo por Tim. Porque sé que Tim, ese man juega mucho. Nadal va a jugar con un tremendo jugador que es Tispa. Tispa le emparejó el partido a Tim la vez pasada. Hicieron un C, un C y tuvieron bien parejo. Por un errocito fue que ganó Tim a Tispa. Pero este partido de Nadal-Tispa va a estar parejo. Pero en las estadísticas le ha mostrado que Nadal siempre le ha ganado a este Tispa. Entonces, aquí se los dejo. Si les deja la aplicación de colocarle más de 18.5 juegos, háganlo. O más de 19 juegos, háganlo. ¿Que a quién le doy el favorito aquí? No. Este es un partido que va a estar muy bueno. Le doy a juego. A más de 18.5 o más de 19 juegos máximo. 20 juegos. Le pueden colocar que tienen que hacer 20 juegos entre los dos. Y eso yo sé que van a pasar. Bueno muchachos, eso fue todos los tickets de ahora. Espero que les hayan gustado. Denle me gusta a nuestra página. Y mañana ya estaremos con los partidos. Gracias.